Bueno, hoy les traigo un vídeo distinto para este canal, pero en relación a un nuevo aniversario de la conquista de la Copa Libertadores de América por parte de San Lorenzo Almagro, la noche del 13 de agosto del 2014, que no nos olvidaremos nunca más en nuestras vidas. Les quiero contar una historia, quizás alguno ya la conozca, porque en su momento la escribí para la página de Teis Sports, pero tiene que ver con estas cosas que muchas veces hacemos los hinchas para tratar de traerle suerte a nuestro equipo. Desde el lugar que nos tocó, lamentablemente no tuvimos la fortuna de poner los pantaloncitos cortos y saltar a la cancha para ayudar ahí, tratamos de ayudar desde afuera, por ahí hay un penal en contra y gritamos quiricocho, o nos vestimos de una determinada manera y resulta que el equipo ganó y nos volvemos a vestir igual, o vamos a un lugar, nos trajo suerte porque nos movimos justo antes de un gol y pasamos a quedarnos ahí. De estas cuestiones tenemos un montón los hinchas. Después si lo racionalizamos un poquito nos damos cuenta que probablemente sean pavadas, pero bueno, no podemos dejar de hacerlo. Bueno, esta es la historia 100% real, porque pasó a uno de mis amigos de la cancha, con quien comparto platea desde hace más de 10 años, que se pasó la Copa Libertadores de América junto con su hermano comiendo chupetines hasta ese final feliz. Quédense porque el cierre es imperdible. La historia es toda muy buena, pero el cierre es imperdible. Bueno, esto arrancó ya en octavos de final. Esta cábala, recuerden que San Nússor se clasifica con mucha angustia después de ganarle 3 a 0 a Botafogo, la noche del 5 a 4 de Independiente del Valle en Chile. Y el ciclón le toca en suerte, gremio de Porto Alegre, un equipo durísimo, durísimo. El segundo mejor de toda la fase de grupos, campeón de Brasil. Se estaba disputando el partido, promediando el juego, y mi amigo y su hermano lo estaban viendo como siempre ahí en la platea sur. Iban 10 minutos del segundo tiempo, y Facundo, el hermano de mi amigo Maxi, saca de la campera, hacía frío, noche fresca, esa en el nuevo gasómetro como casi siempre, y saca dos chupetines y le convida un chupetín al hermano. Eran chupetines que habían sobrado el cumpleaños de la hija de Facundo una semana antes. Lleva uno chupetín a la cancha y le conviene un hermano. ¿Qué pasa? Se están conviviendo el chupetín los dos, abren el chupetín, y a los dos minutos, gol de Angelito Correa. San Lorenzo pasa a ganar ese partido que estaba trabadísimo. El partido termina finalmente 1-0 a favor de San Lorenzo, y cuando están saliendo de la cancha, Maxi le dice al hermano, al final el chupetín trajo suerte, riéndose esa pavada que hacemos los hinchas. Digo, miren si por comer un chupetín se iba a destrabar, iba a hacer esa genialidad Angelito Correa. Bueno, la cosa que se van, que de ahí pensando en la revancha de Brasil, cuando llega a la casa Facundo esa noche, se le ocurre mirar en la bolsa los chupetines, porque se acordó lo que le dijo el hermano, entre sonrisas fue mirar cuántos chupetines había adentro de esa bolsa. Sí, seis chupetines. Uno por cada uno de los partidos que tenía que jugar San Lorenzo local para cada uno de ellos. Quedaban tres, porque en ese entonces todavía la Copa Libertadores se jugaba con final ida y vuelta. Ahora la modalidad de un solo partido es bastante más nueva. Bueno, le comenta esto al hermano, lo llama por teléfono a Maxi esa misma noche, y le dice, che, ¿sabes que quedan seis chupetines? Bueno, se ríen, no te lo olvides la próxima. San Lorenzo a la semana siguiente va a jugar en Brasil, la revancha contra el Gremio. Partido durísimo, muy hostil, que termina coronando una vez más a Sebastián Torrico, que ataja dos penales en la definición y clasificamos para jugar contra Cruzeiro. El día antes de jugar el partido contra Cruzeiro en el nuevo gasómetro, también somos locales en la ida, Maxi lo llama por teléfono al hermano y le dice, no te olvides los chupetines, no, ¿cómo me olvides los chupetines? Olvídate. Bueno, se juntan en la cancha contra Cruzeiro, le da el chupetín, ahí ya cada uno lo administraba como quería, tomá tu chupetín, yo tengo el mío, listo. ¿Cómo terminó la historia? San Lorenzo 1 a 0 con gol de Gentiletti, en la revancha fue 1 a 1, lo abre Nacho Piatti y después empata Cruzeiro porque casi no se sufrió. Pasamos a semifinales y obviamente la cabala se repite, Maxi lo llama a Facundo, le dice, no te olvides el chupetín, Facundo le dice, ¿cómo mierda? Me voy a olvidar el chupetín, nos vemos en la cancha, se juntan en la cancha, le da el chupetín, le ganamos 5 a 0 al Bolívar una noche de ensueño, esa la máxima diferencia en una semifinal de Copa, 5 a 0 para San Lorenzo, se liquidó ahí, quedaba el trámite de ir a Bolivia, siempre con el riesgo de la altura, pero bueno, con la serie prácticamente terminada, así fue, perdimos 1 a 0 sobre el cierre del partido. Se viene la gran final, primero la ida en Paraguay, se juega el partido de ida, termina 1 a 1 con el empate agónico de los locales, vamos a la revancha en el nuevo gasómetro y antes del llamado de Maxi, esta vez se invirtieron los roles, se invirtieron los roles porque el que lo llama es Facundo a Maxi un día antes, y lo llama y le dice, no sabés lo que pasó, ¿qué pasó? pero lo escuchó con voz preocupada, ¿qué es lo que pasó? no, los chupetines, ¿qué pasó con los chupetines? hay uno solo, hay uno solo, ¿cómo que hay uno solo? boludo, fíjate bien, tiene que estar el otro por ahí, si habían dos y siempre hay dos en dos, no puede desaparecer, fíjate bien, revise todo, le dice, revise todo antes de llamarte, no está el otro chupetín, no está, bueno, no sé qué hacemos, ¿y qué vamos a hacer? trae uno solo y después vemos qué hacemos en la cancha, se veían al día siguiente para la gran final contra Nacional de Paraguay, la cosa es que la cábala que había funcionado a la perfección de octavos hasta las semifinales incluidas, se iba a romper para la gran final, para el partido que soñamos toda nuestra vida, bueno, ese día llegamos todos muy temprano a la cancha, o todos por lo menos los que pudimos acelerar un poco la salida del trabajo, porque iba a desbordar y aparte por la ansiedad que teníamos, la cosa es que primero llega Facundo y cuando Maxi se acerca para verlo, que de hecho lo vieron en un lugar distinto a los que venían viendo, porque ese día sí había que respetar ubicaciones a rajatabla, porque estaba absolutamente todo desbordado, bueno, cuando llega lo ve que estaba doblado, tirado todo encorvado sobre la platea sur, entonces lo ve y se da cuenta que algo estaba mal, faltaban dos horas todavía para el partido, eran las 7 de la tarde, lo ve así y no podía ni hablar del dolor que tenía Facundo, si le dice qué te pasa, no sé, no me puedo mover, bueno, espera 10 minutos, ve que la situación no mejora, y dice bueno, yo lo llevo abajo, abajo de la platea sur hay una ambulancia, lo llevo a la ambulancia, lo revisan ahí los médicos y dicen, no, no, lo tenemos que llevar, ¿a dónde le van a llevar? En ese momento lo iban a llevar a un hospital público, no sé, alguno de los que quedan ahí por la zona, y Maxi dice, no, no, lo llevo yo al británico, se garantiza de que lo dejen volver a entrar, habla con la persona de seguridad, dice, lo llevo al británico, todavía tenía algo de margen mínimo, mínimo por la cantidad de gente que había, dice, bueno, yo no lo puedo dejar que vaya al hospital público, pero está la final, un poco me voy a perder la final, bueno, lo sube al auto a Facundo, y van en silencio, absoluto silencio, porque Facundo viajó atrás, tirado, revolcado ahí del dolor, no hablaron nada, Maxi en el interín, llamó a su mamá, y le dijo, mamá, estoy llevando a Facundo al hospital británico, anda a velo, no sé qué tiene, pero yo me vuelvo para la cancha, la cosa que no hablaron en todo el viaje, llegan a la puerta del británico, y Facundo saca algo del bolsillo, y le dice, viste boludo, por algo que da un solo chupetín, Maxi se volvió para la cancha, y la historia, por suerte, tuvo un final feliz, tenía, para darlo en cierre, tenía cálculos en la vesícula, Facundo, no pudo ver el partido, se enteró después que éramos, por los gritos, que éramos campeones de América, nos vemos.